Hola chicos, ¿cómo están? Mox del What The Fact Show aquí. Hoy día vamos a hacer algo muy diferente porque el detective Marcus Mox le dio coronavirus y no va a poder subir su video de historias del internet. Así que el día de hoy vamos a hacer algo súper relajado. Vamos a reaccionar a contenido que ustedes me han mandado. Y el día de hoy, todo el mundo por Instagram me ha dicho que reaccione al tiktoker más grande del Perú, que le dicen la Josie. Yo nunca lo he visto, no uso tiktok. Tengo tiktok, pero no lo uso, casi no reviso nada en tiktok. Así que el día de hoy vamos a reaccionar a este mundo paralelo a este universo. Donde las chicas se calatean, bailan y son súper estrellas. Donde el lenguaje universal es el baile. Y el lugar donde más gritas, más vistas tienes. Así que vamos a empezar y vamos a reaccionar a esa estrella de TK. 12.6 millones de seguidores. ¿Cuántos años tiene este tipo? Tiene, parece que tiene como 8. A ver, vamos a buscar rápido. Les voy a ser muy sinceros muchachos, ya estoy viejo para ver este tipo de contenido. Pero vamos a reaccionar porque ustedes lo pidieron. Así que vamos a empezar con uno de sus videos más vistos que tiene como 12 millones de vistas. Vamos a ver. Chicos, vamos a ver esto, chicos. Vamos a ver esta vaina. Espera, ¿está hablando o...? Espera, ¿eso tiene 12 millones de vistas? O sea... Niños y la concha de... Es como una bomba nuclear en la puta oreja. Si este es el TikToker más grande del Perú, hay que ver sus videos más famosos, ¿no? Que lo mandó al estrellato de TikTok. A ver, este tiene 25.3 millones de vistas en TikTok. Vamos a ver qué pasa. José María, tienes que hacer, mira la hora que es. Mamita, que no estás viendo que estoy grabando un TikTok. Déjame en paz un ratito, ¿sí? Yo no tengo... José María, te estoy hablando. Yo también te estoy hablando. Déjame en paz, estoy haciendo un TikTok. Toma, odérese a tu madre. ¡Toma! Sí, es gracioso. Supongo que es gracioso, ¿no? O sea, está hablándole a toda la cultura de TikTok. Que lo único que hacen es grabar TikToks. Y bueno, la mamá, pero... 25 millones de vistas, ¿verdad? Y bueno, confírmeme en los comentarios si este chico es gay. Porque, o sea, tengo una vibra que... ¿Es gay? No sé, no sé, no quiero juzgarlo. Pero también me parece muy valiente que si fuera gay, se muestre como es al mundo por la internet. Así que, muy bien, José. ¿Qué es esa boya? Dios mío, no me deja dormir. ¿Qué es ese ruido que está haciendo? Oye, ¿te puedes callar? ¿Cómo que me voy a callar? Esta es mi casa y yo grito. Estoy grabando un TikTok. Cállate. José María, tienes que hacer caso a tu mami. Oye, tú no lees nadie. Cállate. Te he dicho que te calles, José María. Cállate tú. Ok. Parece que este chico tiene problemas con su madre. Entiendo la dinámica que estás grabando TikTok y viene tu mamá. Eso habla universalmente con todo lo que están pasando. Los little noobsters en esta época. Lo único que quieren es grabar TikToks. Lo entiendo, pero... Pero vamos así. Vamos a ver qué más visas tenga. Ya, este tiene 37.5 millones de vistas. Vamos a ver. Qué hacen las hosts en este video. ¡Guau! 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 ¡Mis ojos! Este me gustó un poquito más. Es mucho más creativo. Ahí juega con los supuestos. Este sí está bueno. Este sí merece 37 millones de vistas. Porque se nota que es algo planeado. Qué sé yo. De ahí cuando termine de reaccionar a todos estos videos. Vamos a ponerle una score a la Josie. A su hora va bastante bien. No sé. Vamos a seguir bien. A ver, ese video tiene 7.1 millones de vistas. Vamos a ver qué onda. Cada mañana me levanto, mire el cielo y me pregunto. ¿Por qué sigo vivo? ¿Cómo que por qué estás vivo? Más bien agradece que por mí fuera yo te hubiera regalado el que recoge la basura. Porque ya no te soporto. ¿Quién me mandó a adoptarte, pues? ¿Te has adoptado, hermana? Puta, la cagué. Ya, este sí está bueno y parece que tiene mucho éxito cuando hace videos con su mamá. Los otros raros, esos que grita y baila, esos sí son insoportables. Mana, ¿qué es esto? Huele a chorizo. Y a mí me gusta el chorizo. Vamos a comer. No, es. Es rico. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero, what the fuck, man. El talento de TikTok más grande es este. Estamos perdidos. Estamos hundidos. Mana, lo choné en el medio. La rueda en el TikTok. ¿Qué pasó, hermana? ¿Qué pasó? Charly, a ver un palisito. Mírala, wow. Güey, renegade. No muérenlo, Charly. Hay estafador. ¿Qué carajo? Siento que su recurso principal es el escándalo. O tal vez solo está jugando en TikTok y cuelga lo que él quiere. Pero si no es así, lo noto súper forzado. Ahora también es un niño. Tiene 16 años. Es un adolescente. Probablemente se va a arrepentir de muchas cosas que va a subir a la internet en toda su vida. Pero bueno, es uno de los tiktokers más grandes de todo el país. Así que vamos a seguir viendo su contenido. Hoy haré ejercicio. Hoy haré ejer. Hoy haré. ¿Hoy? Hoy haré una hamburguesa. Estamos en cuarentena. No jodas, mierda. Es muy vulgar también el chico. El baile de TikTok. ¿Y me puede explicar por qué carajo todo el mundo mira la cámara como si fuera una película porno? No lo entiendo. Este es un niño, me voy a enredar. Deja ya la fichera. Baby, copera. ¿Qué está pasando? Capuz. ¿Qué voy a ir a Singapur contigo, tremendo peje sapo? ¿No te has visto en el espejo, tremendo feo que eres? Sigue soñando, papito. ¿Por qué? Supongo que estos videos son dirigidos para chicas porque hablas sobre ser puta. Como claramente no eres una puta y no quieres ser puta. Así como dos veces fueron las que te hizo cachuda, mamita. Por eso digo que ese contenido de TikTok no es para mí. El 90% de TikTok es sobre esto. A ver, este tiene 8.4 millones de vistas. Mala, no lo puedo creer. La Anonymous no mentía. ¿Dónde están mis 20 likes? No aparecen mis 100 vistas. No entiendo, huevona. Yo me salí del colegio para convertirme en TikToker y ahora lo cierran. Pero hice todo ese llanto por nada. Bueno, acá la Josisi muestra creatividad para burlarse de toda la gente que quiere ser TikToker. Pero yo no le entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y sí, se relaciona con toda la gente que está ahí en la plataforma y tiene este mismo lenguaje y su pasión por TikTok. Yo en verdad no le entiendo. ¿Qué les pasa? Ohana significa familia. Y la familia nunca se abandona. ¿Me escuchaste? Ah, ah. Ah, apuérate. Si yo te golpeo con mis putas estas, ya te voy diciendo. Tapir. Bueno, supongo que es el recurso de todos los comediantes que usan la violencia, las groserías, para ser un poco más gracioso. Y ya, miren, voy a ser sincero. No me gusta mucho este contenido. Algunas cosas son divertidas, otras cosas solo me irritan. Pero también siento que Hossie, o la Hossie, como le dicen, porque parece, yo no sé, confirme abajo si es gay o no es Gatorade, dígamelo. Me parece muy valiente que se exponga de esa manera también en las redes sociales y me gustaría verlo en otra plataforma, ya sea YouTube o videos en Facebook o en Instagram. No videos tan cortitos, sino expandirse más. Porque me parece que tiene un buen timing para la comedia y sería interesante verlo en una ficción o algo por el estilo. Pero bueno, vamos a hacer el YouTuber Review, o bueno, en este caso, TikToker Review. A la Hossie le voy a poner un 5 de 10, me gustaría verlo en otras plataformas. A mí no me gusta su contenido en TikTok, a ustedes tal vez les guste. Por favor, pongan su score abajo sobre este creador de contenido, la Hossie. Y si quieren que reaccione sobre otra cosa más, también déjala acá en los comentarios. Espero que les haya gustado este tipo de video de reacciones a otros creadores de contenidos, ponerle score y burlarnos de él. Como siempre, yo soy Moxiem en Instagram y nos vemos el próximo domingo en What The Fact Show. Y si no lo sabes, ahora lo sabes.